La leyenda ya como Rómulo y Remo No intentes tocar a Icaro si va a emprender su vuelo La vida te enseña cosas que no escuchas, me temo Ni los forros son tan malos, ni el dinero tan bueno Al menos hablo de lo que es el puta No me tiro una opinión para luego pedir disculpas Hay quien no querría cruzarse con el diablo nunca Pero la verdad que yo pa' él tengo tantas preguntas Hay quien tiene un don y demuestra su habilidad Yo no tengo don, tiendo mejor a perseverar Trato de gustarme y no gustar a los demás Tu opinión es volátil, mi sentimiento es de verdad Desde que naces tienes impuesta a tu realidad Elige modo de vida y manera establecida de pensar Yo prefiero no elegirlo, la verdad sería poner límites a esta mentalidad Enfrentarte en este arte me parece una osadía Que no te recuerden a ti, sea tu sinfonía Lo que no quiero que recuerde en mi vida es un Instagram como un cuerpo y una mente vacía Solo veo despojos, aspirantes a mitos, comandantes inseguros con séquito de eruditos Yo me saco los ojos pa' no ver más este circo, llámalo cobardía o complejo de dipo Al final te quedarás solo y sin caminos Y no aprecias a la gente que a tu lado has tenido Te centras en agradar a veinte desconocidos Tienes gente que te sigue más nadie que esté contigo Hablan de sus fiestas, solo buscan gloria Que les llevará una glorieta a enseñar teta y felar anacondas Yo con un boli y papel puedo expresar mi obra Déjate los insta stories y mírate algo de historia Tranquilo, se soluciona con brida y mordaza Si vengo es solamente pa' darles caza Al final a quien se recuerda al tonto que gritaba en la plaza Pa' Galileo que estaba entre estrellas solo en casa Céntrate en batallas y toma en sí esa broma Hablan de París sin haber conocido Roma Este panorama lleno de egos y chupapollas Recuerda que con solo París cayó Troya La verdad que esto va más allá, amigo De ser el mejor, el más famoso, con más estilo Vale aportar aunque sea un mínimo de contenido Eres hijo de tu ego y Crono ya te ha comido Deja a un lado tus complejos y la rivalidad En este juego pierdes y dejas de respetar El crack en su pecera se cree el rey del mar Hasta que sale fuera donde le espera el Leviatán Realmente con estos textos no quiero evidenciar Ni a unos ni a otros, ni quien lo hace bien o mal Me centro en mis adentros, lo que pienso de verdad Aunque el tifón siga siendo el dueño de esta tempestad Ciertamente soy más certero en las distancias cortas Aún así un boli y un papel también me aporta El hip hop te puede dar fama, se la dio a porta A mí me ha dado hermanos y es lo que en verdad me importa Yeah, yeah Juan Luchinito Blaster